Bueno, vamos a empezar la galera de la suerte. Yo con un rato de galera, la gente dice, ¿qué es esto? Buenas noches. Pirillo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La verdad que, miren los matrimonios, ¿nunca le pasó a usted de estar casado? A mí me pasaba, estuve 37 años casado y llega un momento que te mirás con tu pareja y decir, ¿esto seguirá así hasta que nos moremos? ¿Será esto todo, viste? La mesa del domingo, la familia que viene, que no soportás, pero te hay que soportar, poniendo plata, plata, invirtiendo en un edificio en pozo que no se va a hacer nunca. ¿Será así? Bueno, y viste que te agarra ese hastío, esa melancolía, no tenés ganas de volver a tu casa, te rompe las bolas todo. Bueno, esto es lo que me pasa con estos personajes. ¿Hasta cuándo hay que seguir soportando la caripela de Cristina, las boludeces del otro, la pelotudeza de Kicillof? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar a esta gente siendo protagonista de una vida que no es la nuestra? Porque nuestra vida, uno la proyectaba, la programaba para otra cosa. ¿Te acordás cuando eras chico? Vos te decían, ¿qué querés ser cuando seas grande? Yo no soy médico, quiero ser ingeniero. El país estaba. Faltaba meterte vos como ingeniero o como médico. Cayeron estos mierdas y nos cagaron la vida. Y todos los días con alguna noticia nueva, algún invento nuevo, el dedo en el orto, pero no se lo ponen con vaselina como el proctólogo, viste. Lo pasan por vaselina y después se ponen pan rallado, para que te duela, te arda y te lastime. Porque no puede pasar un día sin que te rompan los huevos bien a fondo, viste. Y la señora con un descaro sobrenatural, porque la verdad ha pasado los límites de la corrupción para convertirse en un descaro sobrenatural, hablando de los abuelitos y del futuro, y del gobierno que ella va a hacer cuando sea gobierno, sin acordarse que esta mierda es el gobierno nada más que de ella, porque obvio que el otro tiene el título de presidente, pero la que manejó todos los tres años fue ella y el séquito de delincuentes que paran ahí en... ¿Cómo se llama? El lugar ese, la conejera que tienen... El Patria. Patria, en el Instituto Patria. El Instituto Patria. Parriel es de ella, Budo es de ella, son todos de ella. Entonces, uno se pregunta a veces, ¿no? Cuando están estas noticias como hoy, que la disfrazan y la embascaran, pero eso se saqueó a los jubilados. Uno dice, ¿hasta cuándo? Porque esto lo escuchó en algún momento alguien. Alfonsín dijo que iba a llevar la ciudad a Viedma, la capital. Ahora a Alberto se le ocurre, porque el tema es así, miren, les voy a contar cómo estamos. Es un partido perdido, 44-0. Y ellos tiran la pelota fuera del campo para llegar a los 90 minutos. Uno se hace lastimado, hacen un fa, patean afuera del arco. El tema es llegar al 10 de diciembre del año que viene. Saben que van a perder y están guardando guita para romper todo, para que no triunfe nadie y no gane nadie. Burlando se postula a candidato, no sé qué cosa, pero está bien, ¿no? Él decía Burlando, haces bien. La única forma de cambiar este país es si sacamos a estos torrantes de delincuentes y sinvergüenza y ponemos ciudadanos de todos los días, gente honesta, que quiere ocupar cargo. Involúcrese de nuevo. Por eso lo primero que hizo esta señora, que no tiene vergüenza, fue cerrar los comités, las unidades básicas, hacer un solo comité que se hizo patria, donde se junta la carronia, toda la barrida de lo peor de la política argentina y todos los sinvergüenzas en un mismo punto. Antes había parroquias, ¿viste? Había comités en los barrios, había... y los chicos militaban, pegaban carteles, tenían ideales, pero esta señora quedó como emblema del único ideal que tenemos. El único ideal que hay en la Argentina es Cristina Kirchner y Alberto Kirchner. Y cuidémosla todos los días, porque me agua bendita. Hay que ir a buscarla a Sor Cristina y llevarla al hombro en andas, ahí está, con el perdón de los pecados y las payasadas que hace, las ridiculeces que hace. A veces se cree que es Madonna, se cree que es una rockstar, le habla a la gilada, pero digo yo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a soportar que nos caguen la vida como nos cagan cotidianamente? Uno esperaba a esta altura del día de hoy alguna buena noticia que digan superadora, pero no. Hoy le mandaron la mano hasta el codo lancés, siempre paga al mismo jubilado y después agarran al mismo jubilado que está cagado de hambre y le dicen para estos abuelos que no pueden comprarse la prótesis de cadera ni los anteojos, pero se los está recagando. Le robaste el pasado, le robaste el presente y ahora le estás robando con hoy el futuro. ¿Hasta cuándo va a seguir esta gente haciéndonos mierda? ¿Hasta cuándo esta señora que no tiene vergüenza va a seguir subiéndose a un palco pidiéndole a la gilada que la bote? ¿Hasta cuándo? Y no le echo la culpa a Alberto de esto, porque Alberto, ¿saben? Alberto no vale más que esto. Es lo que es, lo que eres, es como tu viejo, ¿viste? No lo critiquen, no lo admires, es eso, es lo que eligió tu mamá. Pero mamá es terrible y mamá, a pesar de ser una delincuente, confesa, juzgada, condenada, mamá tiene una cara de piedra que se sigue presentando. El otro día lo estaba viendo ayer con Correa, otro delincuente más, que nosotros recibimos como próceres en la Argentina, apantallándose, ¿viste? Haciéndose la vergonzosa, porque además ella tiene un personaje para cada ocasión, o ese va Perón cuando hable y hace las inflexiones, mis queridos argentinos, o si no, se apantallan. Siempre tiene un personaje de Andrea del Boca listo para ser Cristina Corazón, siempre tiene una payasada nueva para engañar a la gilada, y la gilada, cautivada, como cuando viajase a la India y está la cobra mirando al del turbante fijo y ninguno de los dos se mueve, la gilada perturbada, cree que están adelante de la apasionaria. Y encima, después de 20 años de afanarse en la Argentina, le dice a la gilada, quiero la ilusión y la dignidad de todos los... Bueno, devolvé los mil millones, por lo menos los mil millones que está condenado. Del resto, seguimos hablando. En esa bochornosa mesa, donde si hubiese ido un celular, lo ponen de culata y lo suben a todos, un celular del FBI, no de la policía argentina, y lo suben a todos por sinvergüenza, en esa mesa, la señora se hace la que está como, como te puedo decir, protegida por los candidatos del mundo, por... No, en la mugre que se junta en la orilla del río cuando baja la tormenta. Eso es lo que quedó de una falsa democracia en Latinoamérica. Este que está ahí en el caradura este, en el cuello mago, estuvo profugado haciendo un programa desde el exilio por chorro. La funcionaria de él salió en el baúl de un auto por chorra, ocho palos. Son todos iguales. Es un modus operandi, es el mismo barco de pirata. Y nosotros seguimos perdiendo días y días y días diciendo hasta cuándo. Hasta cuándo voy a soportar a esta gente. Hasta cuándo voy a ver lo mismo. Hasta cuándo... Pregúnteselo a usted. Le pido encarecidamente. Vamos a hablar un poco. Pregúnteselo. Le pido... Ya sé que estamos midiendo bien. Cuanto más gente a mí más me gusta porque si medimos bien usted me escucha bien. Ahora el valero. Usted se preguntó que pasó 20... Con esta jeta pasó 20 años de su vida viendo los moines, las payasadas, las caritas, las pelotudeces. ¿Qué hace? Porque usted por ahí la soporta y no se da cuenta. Para el que no la quiere, para el que no la quiere, como yo que la detesto, te parece empalagoso verla. Hace tiempo... Esto es lo mismo que si me pones en un programa de preguntas y respuestas barrera o me pones a los hermanitos Soclender. No lo quiero, hermano. Hicieron daño con gente de mierda que hicieron mierda a la Argentina. Y tenemos que estar todas las mañanas de la mañana a la noche. Ahora el tema es ¿se presenta? No se presenta. ¿La quisieron matar? No la quisieron matar. Fue... Abrió Rapa Nui, no abrió Rapa Nui. ¿Se enojó con Alberto? No se enojó con Alberto. Los dos payasos. Haciendo Pimpinela. Me mentiste. Después el otro se tira como un felpudo. Ella le pasa por arriba. Una parodia de lo más barata. Digna, por ejemplo, de Bacareza. Un conventillo de Bacareza donde los personajes son felinescos y nadie los puede llegar. Porque yo no conozco por la calle a ninguna mujer que se parezca a Cristina. Lo digo todas las noches. Mirá que tengo tías Concheta. Ninguna se parece a esta mujer porque son Concheta de cuna. Ninguna habla así como ella. Les digo, por favor... Además, un día es Concheta de Barrio Norte. Les digo, por favor, Ramanui. Otro día en Pueblo. Y a vos, querida jubilada, que te dijeron... Cuando uno cambia de personalidades de esta forma, los psiquiatras dan una receta con unos remedios. Yo no soy psiquiatra. Pero hay una bipolaridad en el discurso atroz. Y fijate el grado de bipolaridad que ahora se exime del gobierno, sale de su vicepresidencia y habla desde afuera. Si a vos te pasa a ver, digo, que tu mamá un día llegás a tu casa y dice, esta familia, si yo hubiese estado, sería la madre de ustedes. Sería muy... Pero mamá, son las mamás de nosotros. Estás acá y te cagaste la guita de papá. Esta mujer hace, no sé cómo se llama esto, vos que sos psicóloga, un desprendimiento de personalidad. Disociación. Gracias, Emilce. Una disociación de personalidad que es... Te digo que te asusta, ¿no? Yo creo que está mejor arriba del escenario porque si está abajo viene con la sierra y te empieza a correr por todas las 9 de julio. Es una mujer peligrosa. Es una mujer peligrosa. Es una mujer que tiene el peligro del psicópata y por lo general uno tiende... Yo, por ejemplo, soy un boludo que tiendo a creerle a los psicópatas. Y a veces mi producción me decía, pero vos le creés a este tipo. Venía un tipo y decía, yo soy cirujano y soy el único que cambia de lugar los pulmones sin anestesia. Y venían los productores y me decían, vos le creés a este tipo que es un mentirio, es un loco, es un psiquiátrico. ¿Qué sé yo? Voy a ir cirujano de verdad. Porque uno no está todo el día con la ametralladora arriba de la mesa de luz. Uno tiende porque yo siempre tiendo por creer y si me defraudás cagaste, te enterré a la mierda, pero empiezo por creerte. Realmente, esta mujer es una psiquiátrica con todo respeto lo digo, de libro. Y me gustaría traer un día a un psiquiatra para que me explique que no estoy equivocado. Y lo digo con todo respeto. Una mujer que hace una disociación del gobierno y está diciendo que le va a devolver la dignidad al pueblo cuando ella le quitó la dignidad y si querés no los veinte, los últimos tres. Se afanó todo lo que quedaba. Tiene los acólitos que se están llevando todo lo que queda. Se están repartiendo la guita a trochimoche. Se están quedando con los ministerios para llevar a... Ya les dije, miré que cuando yo le digo algo después se da. Créame, no le digo a pie juntilla, pero se da todo tal cual. Se están llevando todo a La Matanza, a San Martín, a Morón, a Avellaneda. Van a hacer el aguante desde ahí, se están robando lo que encuentran en el camino. Están saqueando como los malones de aborígenes. Y esta mujer está pensando, primero dijo que no se iba a postular porque ella tiene dignidad. ¿Saben qué? No me voy a postular nada. Y ahora anda desesperada por un cargo para que no le saquen la cobertura porque va en cana como la peor. Realmente quería contarles esto porque tengo los huevos del plato. Creo que hay una Argentina que nos merecemos diferente. No creo que nos la dé la oposición. No creo en ningún político de enfrente. Creo que es hora que la mejor revolución que podemos hacer es la revolución en paz de empezar a militar en los comités, de meternos, si te gusta mi ley, anda con mi ley. Si te gusta Bullrich, anda con Bullrich. Si te gusta la reta, anda con la reta, pero involucrate, hermano. No esperes que yo te lo cuente. Metete. ¿Querés ser concejal? ¿Querés ser presidente? Si te gusta el abogado este de la camiseta, andate a través de la musculosa. Hoy tiró su campaña mi amigo el pelado Cunio. Cunio es un tipo durísimo. No jodés con Cunio. Bueno, tenés la tenés la campaña de Cunio, alargala. Bueno, cuando la tengas, alargamos. ¿Eh? Lo tenemos, míralo. Si es con sonido, sería bárbaro. Este es el único canal que no tiene sonido. Viene al estilo antiguo. Bueno, chicos, eso es lo que te digo. El de Cunio es cortito. Es una banderita argentina con la marcha de Malvinas y te digo cuál es su partido político. A ver, vamos sobre la marcha. ¿Qué pasó ahora? A ver, la disculpa. ¿Qué pasó? Pregunto. Piri. No, pasame lo de Cunio, por favor. Yo te espero. Disculpame, el error fue mío. Pedí algo que no iba. Disculpame, Piri. Este es el lanzamiento de Cunio. Ponelo. Para el honor de nuestro emprenda, para el mundo nacional, que yo mando, en tu diadema, la Argentina te gusta, no te gusta, no importa. El tipo puede estar tranquilo, tiene un canal de televisión propia, una radio, puede estar rasgándose la bola. Se involucra, se mete. Tenemos camiseta, después lo vamos a poner. Se involucra en el doctor con camiseta, que ahora va a venir el viernes, y se va a poner la camiseta en cámara y las ojotas, porque la reta se puso la peluca, y cada uno que quiera venir, va a venir acá, Cunio va a venir con la ropa camuflada, va a venir acá y se van a sentar conmigo mostrándome que tienen huevo, mostrándome que tienen huevo, porque ya estoy cansado de la retórica, tenemos un equipo de gente, la mentira. Dice, no, ya nuestro equipo está trabajando, mentira, no tienen nada a nadie, ni esta, ni los otros, nos están tomando de pelotudos, por eso después cuando llegan tienen que arreglar entre todos para seguir cagándonos y nosotros seguir carpando impuestos. Hay un video que tenía preparado Piri, yo se lo cagué, que quiero pasarlo ahora, que tiene que ver con lo que estoy hablando, mírelo. La presidenta tiene que saber que no me voy a callar. Es muy razonable que la gente reaccione así, es muy grave lo que ha pasado, es muy grave lo que está pasando, es muy grave la presidenta escribiendo los twitters que está escribiendo. La Cristina piensa que si no habla de los problemas, los problemas no existen. La Cristina cree que si a usted no lo nombra nunca más, usted desaparece de imaginario público. ¿Cómo no van a tener que dar? Lo construyó la Toro A. Eso te digo, ¿cómo no van a tener que dar? Entonces lo que espero es que alguien diga algo, que alguien explique algo. El problema es que se le dejó a Cavallo al gobierno y a la administración y Menem se dedicó a jugar al coche a hacer negocios, este es el drama, pero esto no es culpa de Cavallo. Para colmo, ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te imaginás la gente, digo, estamos para el suicidio colectivo. Si lo pensás, por lo menos no lo escriba. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imaginate en cuatro años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso, vengo a pararlo. Y que necesitamos todos poner nuestra cuota de responsabilidad. ¡Una más! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo es tan frágil, la memoria es tan frágil. Y no mentir en política es muy importante. Justo el rey de los mentirosos. Los dos. Dos mentirosos. Ella y él. Dos cameleros como los mejores. Porque el otro no tiene picardía ni para mentir, lo manda a cepillar y toca el timbre. Pero estos dos, dos embusteros marca cañones. Y yo recién los miraba y le digo a usted que está en la cama o mirando, le digo, usted no está podrido de hablar de esta gente. ¿No le gustaría empezar un país nuevo, caras nuevas, chorros nuevos? ¿No le gustaría? Porque la verdad que siempre te roba el mismo. Es medio aburrido, ¿viste? Es como ir con las tarjetas en el bolsillo y cuando viene el chorro te dice, ¿qué hace? Jorge, ¿cómo anda? Tomá el reloj, la mañana devuélvelo. Es así, porque ya sabés cuando entran lo que te van a hacer. Me gusta por qué entra alguno nuevo de los viejos, porque son siempre el carrusel de los pelotudos. Siempre dan la vuelta y vuelven a jurar, ¿viste? Porque saben de energía atómica, saben de medicina, de vacuna, saben de seguridad, saben de inteligencia, saben de todo. Juro por Dios la patria, los santos de la mañana. Ahora sí, esto también me llevó a sospechar de Dios, porque si Dios hubiera existido, los iba a dar una vuelta en chota a todos por todo el cielo, porque ya se los hubiera llevado para que no nos hagan daño, porque son dañinos. Pero Dios no nos ayuda, ellos curan por Dios y la patria, no tienen ni patria ni Dios, son apátridas y son ateos, porque no podés jurar por Dios y sabés que estás mintiendo, son unos turnos, unos sinvergüenzas. Y de enfrente también, si no se deciden a dejar de peinarse para salir en la foto y empezar a cuidar al pueblo que estamos desprotegidos en una anarquía donde cada uno hace lo que se le canta en el culo, nos vamos a la mierda. Fíjate, hoy nos la pusieron durmiendo, siete de la tarde, estabas dormido, dormiste una siesta, te levantaste, la tenías puesta, la mano de la C, ya había metido ella la mano de la C hasta el culo para sacarle la guita a los jubilados, para hacer la campaña de fútbol para todos, para hablar de los atorrantes, fútbol para todos. Cada vez que necesitan guita se la sacan a la abuela, eso es cobarde. Lo que hicieron hoy es lo mismo que era el ropero de la abuela, buscarle el tapado de nutria depilada que tiene la abuela de los años 60, meterle la mano en el bolsillo y el rollito de plata que tiene juntado con una gomita, dejarle 100 y sacarle 400. Hoy le robaron de nuevo a los viejos, por más que le quieran vender que con esto van a ganar 2.000 millones, escúchame una cosa, por un lado te dicen que van a ganar 2.000 millones y después se gastan 20.000 millones en el Ministerio de la Mujer, en los shows de carnaval, en las películas del Inca, la estafa que están haciendo, por eso muchachos, no se deje cagar más la vida. Con respecto al monólogo, yo empecé con las editoriales hace 30 años, hace 30 años yo arranqué solo en una silla, me dijo en ese momento Dorisio, lo único que te podemos dar a las 12 de la noche es una silla, un telón negro y una cámara robótica. ¿Qué tengo enfrente? Pregunté. Fútbol para todos. Fútbol de primero. Dije, bueno, ahí estoy. No, pero esto hace poco, hace esto, hace menos. Yo podría hacer ahora lo de J. Mamón, mirá que tenía pelo. ¿Cuánto? Pero hace 30 te estoy hablando acá. Hace 30. Digo, o me masturbo en cámara o me sacan a los dos días. Hicimos 9 puntos, 12 puntos con Osho, de productor, acá. Y empecé a hacer el monólogo con ese short, el mismo micrófono, que ahora le tengo que pedir a FEN que me devuelva el mío, el del teatro. Ah, el original. El original. Entonces, realmente, empecé, era lindo, ¿eh? Muchacho, raro. Entonces, mirá, 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 mirá lo que era yo hace 30 años. Bueno, entonces, realmente, ¿eh? Con ropa de color. Con ropa, estaban los cuadros usados. Entonces, realmente, era el canje. Realmente, te digo, que te parezca mentira, después fui viendo como ahora todo el mundo editorializa. Cualquier programa que vos ponés arranca con una editorial y después una edición como la que hace Piri. Sinceramente, muchacho, inventé otra cosa. No digo que me copien porque no valgo tanto para que me copien, pero imagínense una cosa. La editorial no se hace leyendo. La editorial no se hace con ese aparato que ponen para ir leyendo. La editorial es magia. Pregúntenle a mis compañeros, yo no sé de qué voy a hablar hasta que no me pongo arriba de la pastilla. No sé. Yo sé lo que me pasa. Y de lo que me pasa va brotando y se lo voy contando. Es como una catarse, ¿viste? Es como que voy sacando la bronca, ya está. No pasa todo el día, es lo mismo. ¿Sabés que me siento como el culo? Ese peinado era horrible. Ya empezaba el culito de mono. Bueno, pero digo, es eso. Hoy me encontré con el chato Prada, ¿no? De auto a auto. Le mando un beso. Me dice, Bobby, vos sos igual atrás que adelante del micrófono. Chicos, no editorialicen. No les sale. Porque el editorial es franqueza, es actuación, es contar los dramas teatralmente, es enfriarle con alguna humorada en el medio de la catástrofe. No cualquiera es editorialista. No por pararte delante de una cámara y decir, hoy, y también, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eso no es un editorial. Un editorial es un espectáculo de 20 minutos, 30 minutos, un stand-up de la vida donde nos cuenta qué nos sucede a nosotros con el universo. Quería contarles esto porque ahora todos los programas del día editorializan y todos te hacen edición como la que hace Piri. Por lo menos para que ustedes sepan que son burdas copias de lo que en algún momento se llamó El Ángel de la Medianoche. ¡Gracias!